Oh Sigue sacándome dolo Milla de los novios Él no supo curar al espacio Déjalo que pensé que soy un extraño Pero que me propongo voy a lograr Estamos ensayando, ensayando, primo Porque tu novia acariza Estamos sonando todo, pensábamos nada Y aquí es la voz privada Dice, dice Pero es lo que me propongo voy a lograr Aunque ese gozo se pone tu novia acariza Cuando me dicen en el dudán Oye, inventa que la verdad Sigue andando camino La mentira la vamos a decir La bajanda Porque tu hagas cantando Haga la cantanda En mi En mi Ságame el orden Espera en lo nuevo Ya tengo andando Es caramba andando La tusa Oye Oye Ustedes de Nario me aprovechan Para toda la gente que está ahora mismo conectado Porque están filmando esto Aplausos a los dos a ustedes Esto de rica Vamos a hacer Un concertación Con todo lo alto Para que estén invitados todos Esta es la nubia Esta es la nubia Van a parrientos la gente de Cuba No es segura este mundo y amita Esto es un concerto El que me wurde El que se la gante en la nubia Es te la gante en la nubia Es que la bola hasta el aplico Pra que te impondo Que te imponer Ese soy yo El que se la gante en la nubia Es que la bola hasta el aplico El que me importa esto Quédate en la nubia No sé qué pasa en la mujer 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 No sé qué pasa en la mujer